En mi vida te recordaré ¡Gracias! 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 La verdad es que te extraño y no quiero llorar la situación y la esperanza y la esperanza sin poderme olvidar y no me pides sobre su ilusión yo le digo a mi corazón no digo la respuesta mejor y no sé que me voy a ver que me voy a ver si no me pides su resultado ¿por qué casi viendo la razón no digo la respuesta no sé si no sé si que me voy a ver si su y que me va a ver Gracias por ver el video. Gracias.